¿Qué es el filtro de endotoxina? Bueno, en estos momentos estamos instalando un equipo de diálisis y un equipo de una planta de tratamiento portátil para alimentar, digamos, dicho equipo, para realizar diálisis en UTI. Un equipo marca Nipro Diamax con filtro de endotoxina para mejorar la calidad de tratamiento en pacientes críticos. Es un equipo de nueva tecnología. Justamente el filtro de endotoxina permite trabajar con filtros de alta permeabilidad para lograr mejor calidad de diálisis en los pacientes y, bueno, cuidando también el paciente para que no tenga ningún tipo de contaminación. Un equipo moderno con pantalla touchscreen y todos los sensores de mediciones que necesita y, como te digo, una de las ventajas importantes es el filtro de endotoxina que viene ahora el equipo y que le da una confiabilidad mayor al tratamiento de diálisis. Este equipamiento es específico para pacientes que están con trastorno renal. Acá lo van a utilizar sobre todo en pacientes agudos que por algún motivo entraron en insuficiencia renal. Entonces, un tratamiento específico para pacientes con trastorno renal. Hoy por hoy, digamos, en las UTI cada vez está haciendo como mayor requerimiento el tratamiento de diálisis, de hemodiálisis. Entonces, es muy importante que un servicio de UTI cuente con su propio equipo de hemodiálisis, digamos, para poder sacar las urgencias en tiempo y forma. Yo creo que para la zona es algo bastante importante, un adelanto, ya que, bueno, no es la capital de una provincia que normalmente es como más común. Me parece un muy buen adelanto y muy bueno para la clínica, sí. Hoy en la capacitación habría alrededor entre 8 y 10 enfermeros, que normalmente son los enfermeros que están en UTI, que se van a hacer cargo del tratamiento dialítico.